Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Les habla el Padre Marcos Galvis, el pesebre de nuestra parroquia de Santa Rosa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor, será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos, y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo. Ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha. Caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 121, respondemos todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas. Todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor. Según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman. Que haya paz dentro de tus murallas. Y que reine la paz en tu casa. Todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, La paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré por ti todos los bienes. Todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho, y sufre mucho. Él le contestó, Voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, Él va, y al otro, Ven, y viene, y a mi criado, Haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús, y dijo a los que lo seguían, Yo les aseguro, que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro también, que muchos vendrán de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiendo su asistencia en esta reflexión. Digan conmigo todos juntos, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales, les habla el Padre Marcos Galvis, desde Venezuela, un abrazo para cada uno de ustedes, un abrazo en el nombre del Señor, hoy lunes, 3 de diciembre, tiempo de Adviento, tiempo de espera, para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor, les motivamos a que construyan su pesebre, a que hagan su pesebre en sus hogares estos días. Muchas personas me han enviado su pesebre, su nacimiento, que han realizado en su hogar. No se les olvide darle una enseñanza a sus hijos, una catequesis. Les felicito en el nombre del Señor. Abre tu Biblia conmigo y leamos juntos la palabra de Dios, que la liturgia nos presenta para este día. Leamos todos juntos la palabra de nuestro Padre Celestial, Isaías capítulo 2, versículo 1 al 5. Todos podemos leer la palabra de Dios, Todos podemos leer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Abre tu Biblia, deje la pereza. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 5. Los hermanitos que son nuevos en este canal, le damos la bienvenida. Si eres nuevo, suscríbete, dale a la campanita y un me gusta al video. Escuchemos pues la palabra de Dios. Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y Jerusalén. Judá y Jerusalén representaban los lugares donde estaba la fe, representaban los lugares de la fe. Hoy vamos a hablar un poquito de la fe acerca de nuestro Señor Jesucristo, la fe que tuvo el centurión. Cuando Jesús dijo, voy a curarlo, le digo, mire, yo creo que con una sola palabra tuya, mi criado quedará sano. Es la misma fe que tenía el judío, el israelita en el templo. Tenía el israelita en la presencia de Dios. En días futuros, el monte de la casa del Señor, será elevado encima de los montes. La visión de Isaías era, que el monte de la casa del Señor, allá donde reposaba el templo, debía ser encumbrado, sobresalir por encima de cualquier otra cosa, de cualquier otro monte, y hacia él confluirán todas las naciones. Primera enseñanza para este día. Nosotros nos estamos preparando en este tiempo de Adviento para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes y yo debemos exaltar, debemos subir por encima de cualquier cosa, la obra de Dios. En este caso, la asistencia a la misa, en este caso, la oración continua, la lectura de la palabra de Dios. El monte de la casa del Señor será elevado por encima de los montes, y todas las personas irán allá. Significa que cuando ustedes y yo tengamos a Dios, y lo amemos sobre todas las cosas, será él nuestra primera opción, será él nuestro primer pensamiento. Me llama mucho la atención cómo varias personas en Navidad, en este tiempo de Adviento, se van de vacaciones, van a los ríos, van a las playas, van a visitar a sus familias, y olvidan por completo las cosas de Dios. Hoy día, por ejemplo, siempre se lo repito, cuando llega el fin de semana, papá y mamá se olvida de colocarle el Evangelio del Día a los hijos. Cuando llega el sábado y domingo, a los hermanos católicos, se les olvida escuchar la palabra de Dios, y cuando llega el lunes, vuelven a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña hoy a través de Isaías, que debemos encumbrar las cosas de Dios, por encima de cualquier otra cosa. Acudirán pueblos numerosos que dirán, venga, subamos al Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya, y en sus caminos, y podamos marchar hacia sus sendas, porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. ¿Por qué Navidad? ¿Por qué Adviento es tiempo para ir a la iglesia? Para que ustedes y yo escuchemos la palabra del Señor. Nosotros, en la Navidad nos olvidamos del cumpleañero, en el Adviento nos olvidamos de Cristo, preparamos la casa. ¡Qué bonita quedan las casas! Colocamos en la casa, hoy día, por ejemplo, en vez de colocar el pesebre, se coloca la figura de Santa Claus, se coloca la figura del muñequito de nieve, se colocan figuras de esto que 21 de diciembre la gente celebra, el espíritu de la Navidad, eso no es cristiano. ¿Cuánta ignorancia hay en nuestra vida? Si estamos en diciembre, es tiempo de Adviento, es tiempo para escuchar la palabra del Señor. Por eso, cuando usted en cumbra sube sobre cualquier cosa, el pensamiento cristiano coloca por encima de cualquier cosa, Dios, la vida y el hogar marcha diferente. Pero cuando ustedes y yo colocamos por encima del pesebre a Santa Claus, Papá Noel, como quieran llamarlo, eso no es cristiano, eso no está bien. ¿Quién es el cumpleañero en la Navidad? ¿Quién es a quién vamos esperando durante estos días? A Jesucristo. Y muchas personas son capaces de cambiar el pesebre, por una figura de Papá Noel, que no es cristiana. Pero él fue un obispo, Santa Claus fue un obispo, sí, pero la figura de Papá Noel que se coloca, no es de la Navidad. El principal personaje en la Navidad es Cristo. Por eso hoy Isaías nos invita a encumbrarlo, y encumbrarlo significa que escuchemos la palabra de Dios, encumbrarlo significa que escuchemos el mensaje de Dios, que tengamos tiempo para hacer oración, que tengamos tiempo para leer el mensaje y la palabra, que tengamos tiempo para ir a la misa, eso es encumbrarlo. Y todas estas creencias del espíritu de la Navidad, todas estas creencias de los muñequitos de nieve que se colocan, pues mire, podrán ser adornos dentro del hogar y ustedes lo colocan y les respetamos, pero ¿por qué no cambiamos eso por los signos cristianos? ¿Qué es el pesebre? ¿Por qué no cambiamos esto por las cosas de Dios? ¿Cuánta falta de educación nos hace falta a nosotros? ¿Cuánta educación, de cuánta educación carecemos los seres humanos cuando sustituimos las cosas de Dios por las cosas del mundo? Y ustedes pueden ver que ahorita en diciembre hay luces, la gente arregla su casa, la pinta, la decora, pero se olvidan de lo principal, se olvidan de colocar por encima a Cristo, se olvidan de colocar por encima el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas, cuando Cristo sea el juez de tu casa y de mi casa, de las espadas saldrán arados, de ese lugar donde habían siempre espada, y la espada para que eran, para pelear, para discutir, para que hayan conflictos, habrán arados, significa que ustedes y yo en el tiempo de adviento dejaremos la pelea y haremos la paz, trabajaremos, trabajaremos juntos en la construcción de la familia, y de las lanzas podaderas, las lanzas eran para asesinar, para acabar, cuantas lanzas, cuantas flechas en el hogar, en la familia suceden, cuantas malas palabras, cuantos insultos, cuantas flechas puntiagudas se lanzan, con la lengua, en la Navidad, debemos tener en cuenta que eso no se debe hacer, como tarea se lo dejo leer, cuando tenga la oportunidad hoy una tareita, se la voy a dejar leer, Santiago capítulo 3, cuantas flechas, cuantas lanzas, se le tiran al hermano a través de la lengua, a través de nuestra manera de hablar, dice la palabra de Dios, de las lanzas, se harán podaderas, es decir, se hará un instrumento, para construir algo bonito, y no alzará la espada, pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra, y esa casa suya, y esa familia, y ese hogar, que estaba adiestrado para la guerra, para la pelea, para las discusiones, cuando ustedes y yo le hacemos caso a Dios, leemos la palabra, hacemos oración, vamos a la misa, vamos a retiro, nos confesamos, se contrae matrimonio, por la iglesia católica, de esa pelea, de esos gritos, de esos insultos, ya se acabarán, ya no habrán guerras, ya no habrán peleas, pero eso es adviento, que ustedes y yo, tengamos la oportunidad, de adiestrar nuestra vida, no para peleas, no para gritos, no para insultos, sino que adiestremos nuestra vida, para la paz, para el amor, hoy lunes, tenemos el calendario de adviento, si alguna persona quiere, que le pasemos el calendario, puede buscarlo, a través de el facebook, este padre marcos galvis, a través de instagram, padre marcos galvia, ahí tenemos el calendario litúrgico, hoy el calendario, que tenemos un calendario de adviento, hoy nos invita lunes 3, a hablar de Dios, háblele a tus hijos de Dios, a tu familia de Dios, comparte la historia de tu fe, con alguien, que ha hecho Dios en tu vida, eso se llama vivir el adviento, hablar de Dios, vivir en Cristo, casa de Jacob en marcha, caminemos hacia la luz del Señor, Cristo dijo yo soy la luz del mundo, ustedes y yo, debemos caminar hacia la luz del Señor, que este adviento, tengamos en nuestro hogar, en nuestra familia, aparte de los pesebres, aparte del pernil, del pavo, de la yaca, de lo que ustedes coman en navidad, del pollo, de lo que ustedes tengan, del vino, del panetón, de cualquier cosa, que ustedes tengan en su hogar, que en este adviento, podamos tener también, a Cristo, que la luz de Cristo, habite en nuestros hogares, que en este adviento, nos preparemos, para el nacimiento, de nuestro Señor, no se le olvide la tarea de hoy, la tarea de hoy, es hablarle a alguien de Dios, en su casa, en su hogar, en su familia, pasamos un momentico, al salmo, me llama la atención, la antífona del salmo, el salmo 121, vayamos con alegría, al encuentro del Señor, que bonito es, que en el hogar, en la familia, cuando se invite, a hacer la lectura, de la palabra de Dios, todos vayan con alegría, hay muchos niños, que todavía no tienen alegría, que ponen bravo, el pelado, o la china, porque el papá, la mamá le dice, mire vamos a leer la biblia, vamos a escuchar el evangelio del día, y dice hoy no, otra vez con el padre marco, y el padre marco, si es canzón, cuidado, la palabra de Dios, nos invita a ir con alegría, al encuentro del Señor, y el encuentro con el Señor, es el encuentro en la palabra de Dios, es el encuentro en la oración, es el encuentro en la confesión, es el encuentro en la eucaristía, es el encuentro cuando usted va a la iglesia, a la santa misa, y debemos hacerlo con alegría, que alegría sentí, cuando me dijeron, dice el salmista, vayamos a la casa del Señor, y hoy estamos Jerusalén jubiloso, delante de tus puertas, cuando el judío iba al templo, era una alegría, era una emoción grande, ir de peregrinación al templo, era bonito, era alegre, y cuando ustedes y yo, vamos al templo, a la misa, vamos triste, algunos chinos van llorando, porque no quieren ir a la misa, algunos hijos van tristes, cuando vamos a leer la palabra de Dios, a encontrarnos con Cristo, nos da sueño, nos da pereza, cuando vamos a hacer el rosario, nos da cansancio, y la palabra de Dios nos dice, que las cosas de Dios, debemos hacerla con alegría, vayamos con alegría, al encuentro del Señor, significa que cuando usted vaya a escuchar, hablar de Dios, vaya con alegría, para eso significa que yo debo escuchar con alegría, a los evangélicos, eso significa que yo debo escuchar con alegría, a los protestantes, no, no, ya va, un momentico, un momentico, párelo ahí, párelo ahí, recuerden lo que dice la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 10, que si alguien viene a anunciarle, una doctrina diferente, a la que le hemos anunciado, fuera con él, no le abran la puerta, y ustedes van a escuchar, en esta navidad, a muchos evangélicos, hablar y decir cosas que no son, tengan mucho cuidado, por ejemplo, una cosa, que es mentira, que los hermanos protestantes van a decir, el pesebre no es bíblico, el pesebre no hay que hacerlo, porque no hay bíblico, dígale un momentico, un momentico, hermanito evangélico, párelo ahí, deje de estar diciendo mentira, usted quiere saber en la Biblia, usted quiere ver en la palabra de Dios, usted quiere ver, en el mensaje del Señor, que el pesebre si está en la Biblia, usted quiere ver, que el pesebre si es bíblico, no, pero es que no hay que hacerlo, ya hay que usted no quiera hacerlo, una cosa, porque usted es evangélico, pero que esté en la palabra de Dios, eso es otra cosa, por eso es que ustedes van a tener muchas contradicciones, y mucha gente que no se va a alegrar, con el pesebre, con el nacimiento de Jesús, y dígale por ejemplo, el evangelio de San Mateo, capítulo 1, todo el capítulo 1, todo el capítulo 2, nos muestra, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por eso es que ustedes ven, en el pesebre, el nacimiento de Jesús, que es bíblico, claro que sí, Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 2, nos relata, el nacimiento de Jesús, nos relata, el nacimiento de Cristo, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, capítulo 3, nos muestra, el nacimiento de Jesucristo, el evangelio de San Mateo, 1 y 2, Lucas 1 y 2, nos muestra el nacimiento de Cristo, y nos muestra que Cristo, si nació en un pesebre, si nació en un lugar, apartado, donde había vacas, animales, que los hermanos protestantes, no les alegren, que no vayan al encuentro, en el adviento, al nacimiento de Cristo, eso ya es cuestión de ello, pero usted, no se deje confundir, lea la palabra de Dios, léala con su familia, léala con los suyos, que no nos engañen, que no nos mientan, ir al encuentro del Señor, con alegría, significa oír la palabra de Dios, pero no de cualquier persona, no de cualquier evangélico, que venga a decirle mentira, no, oír la palabra de Dios, del sacerdote, en este adviento, no se le olvide, que debe leer la Biblia, padre, pero en este adviento, que puedo hacer, pues habla de Dios, hoy lunes toca hablar de Dios, lea el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, del evangelio de San Lucas, y de San Mateo, y ahí usted va a ver el nacimiento, que le puedas contar a tus hijos, las historias del nacimiento de Cristo, que le pueda contar a sus familias, y por qué nosotros debemos hacerlo, porque nuestra fe se afianza en Cristo, como lo muestra el evangelio, Mateo capítulo 8, versículo 5 al 11, te invito a que abras tu Biblia conmigo, que leas la palabra de Dios conmigo, Mateo capítulo 8, versículo 5, vemos hoy la fe, cuando nosotros vamos a leer la Biblia, cuando tengamos fe, cuando vamos a ir a la misa, cuando tengamos fe, cuando vamos a hacer oración, cuando tengamos fe, cuando vamos a buscar las cosas de Dios, cuando tengamos fe, cuando vamos a confesar, cuando tengamos fe, si nosotros no tenemos fe en Cristo, no hacemos las cosas cristianas, hacemos las cosas paganas, por eso usted puede ver, que muchos hogares, habrán figuras de Papá Noel, el muñequito ese gordito rojo, habrán figuras de cosas de Navidad, que si pitufos, que si duendes, que si el espíritu de la Navidad, que si yo no sé qué, puras supersticiones, que presentan para Navidad, el cascabel, y todo eso, en vez de tener fe en Cristo, en vez de buscar las cosas de Dios, oigan, en aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano, cuando Cristo entró en Cafarnaúm, una persona se acercó, y San Mateo detalla el rango, era un oficial que seguía a Roma, era una persona que tenía autoridad, era una persona importante, era una persona influyente, pero esa persona tenía algo particular, se acercó a Jesús, primera enseñanza del Evangelio, que en este Adviento, sin importar tu condición, sin importar tus títulos, sin importar qué cargo ocupes en la sociedad, sin importar nada de lo que usted esté haciendo, ni rango, ni su superioridad por encima de otra persona, acércate a Cristo, acércate al Señor, hay personas que dicen, yo no me acerco a Dios, porque el cargo que ocupo, me hace hacer cosas malas, por medio de él yo realizo malas acciones, el oficial romano era un soldado, el oficial romano era una persona que mataba, que asesinaba, que tenía soldados, tenía legiones, y si tenía que quitarle la vida a alguien, por defender a Roma lo hacía, no era una persona santa, era una persona que cometía delitos, fechoría, pero tenía un corazón noble, y se acercó a Jesús, y entabló una conversación, eso se llama Adviento, que en este día usted pueda hablar con Dios, y que en este día puedas hablarle de Dios a las personas, le dijo Señor, en mi casa tengo un criado que está en cama paralítico, y sufre mucho, él le contestó, voy a curarlo, el oficial romano hizo una conversación con Cristo, que significa orar, que es la oración, hablar con Dios, cuando ustedes y yo tenemos una amistad, cuando ustedes y yo, aunque no lo conozcamos, tenemos una conversación con Cristo, Jesús de inmediato responde, le dijo al oficial, aunque Jesús no era un militar, aunque Jesús no era una persona, que se dejaba llevar por apariencias, no era una persona, que se dejaba llevar, porque alguien tuviera un cargo o un puesto, no era una persona, un ser humano, 100% Dios, 100% hombre, que viendo la necesidad, el sufrimiento, de que un criado estaba enfermo, dijo voy a curarlo, el criado estaba en cama, estaba paralítico, el oficial romano le describió la situación a Jesús, le describió las condiciones en las que se encontraban, por sí mismo no se valía, pero había una persona que estaba al frente de él, había un responsable, según la enseñanza del evangelio, para ti papá, para ti mamá, que tienes a lo mejor a un hijo enfermo, que tienes a lo mejor a un hijo paralítico, que tienes a lo mejor a un familiar, a un criado, a alguien que vive contigo, que usted le dice constantemente, hijo deje la droga, está ahí tindado, está guindado, está tirado con la droga, está paralítico, que usted le dice, hijo hija deje la borrachera, está guindado, está tirado, está paralítico, hijo deje de estar robando, deje de estar mintiendo, deje de estar portándose mal, y no se ha querido levantar, salga de ese pecado, cásese por la iglesia, y está ahí, este Adviento, es el tiempo, en el que usted debe acercarse a Cristo, para pedirle a Dios por su familia, el oficial romano, aunque no tenía fe, aunque era un soldado, aunque era una persona, que le obedecía a Roma, se acercó a Cristo, y le mostró una fe más grande, que cualquier otra persona, no importa como te llames, y quien seas, que en este Adviento, puedas acercarse a Cristo, para hablarle a él, de tu familia, para hablarle a él, de tu hogar, para hablarle a él, de los tuyos, voy a curarlo, pero el oficial le replicó, escuchen, Señor, yo no soy digno, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará, para sanar a mi criado, ustedes se acuerdan, de la Eucaristía, cuando el sacerdote, levanta la comunión, y dice, he aquí, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, que es lo que uno responde, Señor, no soy digno, de que entres, en mi casa, pero una palabra tuya, bastará, para sanarme, cuando nosotros vamos a la Eucaristía, cada palabra que pronunciamos, cada cosa que dice el sacerdote, cada cosa que lee del misal, está en la palabra de Dios, esto es para hacer un paréntesis, para aclarar, a aquellas personas que dicen, la Eucaristía no es bíblica, lo que dice el sacerdote, no está en la Biblia, un momentico, por lo menos, le estoy mostrando hoy, con San Lucas, San Mateo, capítulo 8, versículo 5, aquello que cuando usted, Jesús, Jesús se ha levantado, al frente de todo, y el sacerdote dice, este es, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, donde está en la palabra de Dios, aquí, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, con que digas una palabra tuya, mi criado quedará sano, escuchen la actitud de Jesús, ante la fe de esta persona, escuchen la actitud de Jesús, ante esta respuesta, escucha en la actitud de Jesús, cuando el oficial romano dijo, no soy digno de que entres en mi casa, ¿por qué? porque reconoció que era un pecador, reconoció que era una persona, que no hacía las cosas bien, que hacían las cosas como le parecían, no soy digno de que entre en mi casa, solamente diga una palabra, y con eso bastará, para que mi criado quede sano, nosotros no nos podemos sentir tan pecadores, que nos apartemos de Dios, debemos por el contrario, entre más pecados, entre más vicios, entre más miseria, entre más acciones malas, acercarnos a Cristo, para que transforme nuestra vida, acercarnos a Cristo, para que transforme nuestro corazón, oigan, porque yo también vivo, vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes, cuando le digo a uno, ve el va, ven el viene, y a mi criado, haz esto y lo hace, estas fueron las palabras, del oficial romano, yo vivo bajo disciplina, y la palabra también vale, yo tengo fe, yo creo en la palabra, y en tu palabra más, solamente diga una palabra, para que mi criado se quede sano, que fue lo que sanó, que fue lo que liberó, que fue lo que le dio salud al criado, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, ahí está el poder, de la palabra de Dios, por eso, es el hincapié, que siempre hago, que ustedes y yo, leamos la Biblia, que usted le coloque, la Biblia hablada, a su hijo, a su hija, a ese familiar, que no le gusta, oír de Dios, que no le gusta, las cosas de Dios, colóquenle, la palabra de Dios, muchas personas, se han sanado, se han liberado, Dios ha hecho la obra, a través de su palabra, y hoy el oficial romano dice, yo tengo soldados, y digo, ve, va, ven, viene, haga esto, y lo hace, solamente di una palabra a Jesús, y mi criado quedará sano, al oír aquellas palabras, se admiró Jesús, y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro, que en ninguna israelita, he hallado una fe tan grande, les aseguro también, que muchos vendrán de oriente, y de occidente, a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos, que fue lo que hizo, que sucediera el milagro, que fue lo que hizo, que Jesús realizara la obra, la palabra, la fe, que tenía el centurión, y con esa fe que tenía, le dio poder a la palabra de Dios, para entrar en su familia, para entrar en su hogar, y así pudieran realizar, la obra que Dios tenía preparada, que hoy la palabra de Dios, nos ayude a entender, que hoy la palabra de Dios, nos ayude a comprender, que hoy la palabra de Dios, nos dé la gracia, de poder perseverar en el buen camino, que hoy la palabra de Dios, nos dé la gracia, de abrir nuestro hogar, de par en par, en este adviento, no a un Santa Claus, no a una cascabel, no a unos duendes, no a un espíritu de la Navidad, que en este tiempo de adviento, abramos nuestro corazón, abramos nuestra familia, a que Cristo vaya, a que Cristo entre, a que la palabra de Dios, haga vida en nuestra vida, a que el mensaje de Cristo, vaya hasta nuestros hogares, nuestras familias, a que vaya a nuestros trabajos, a nuestros estudios, a que vaya donde nosotros no podemos ir, que la palabra de Dios en este día, habite en nuestro corazón, amén, te invito, a que hagas una oración conmigo, vamos a colocarnos, en un momento, disposición de oración, deja lo que estás haciendo, en este momento, unos segunditos, unos segunditos, hagamos una oración a Dios, vamos a creer en la palabra de Dios, nos relata hoy, el texto del Evangelio, que se acercó, una persona importante, un soldado, un centurión, una persona, que obedecía órdenes, y fue a hablarle, de un enfermo en casa, a Cristo, vamos a llevarlo a nuestra vida, piensa en un momento, quien es ese paralítico, que está en tu casa, quien es esa persona, que no ha querido levantarse, que está en pecado, aquel hijo, que no se ha querido casar, aquella hija, que se ha desviado, se ha vuelto lesbiana, aquel hijo, que se ha vuelto homosexual, piensa por un momentico, en aquel hijo, o aquella hija, que está en las drogas, que tiene tantos vicios, que no le importa, que varias veces, se ha intentado suicidar, al igual que en centurión, veamos, aquel esposo, aquella esposa, que está en dificultades, piensa por un momentico, tráigalo a tu mente, tráigalo a tu corazón, y eleva una oración conmigo a Dios, por esa persona, dígamosle a Dios, dígamosle a Jesús, que venga a nuestra casa, dígamosle a Jesús, que vaya a sanar, a esa persona, que está enferma, por el vicio, por el pecado, que Satanás la ha oprimido, que la ha esclavizado, pidámosle a Jesucristo, que a ejemplo del centurión, pueda sanar, restaurar nuestra familia, nuestros hogares, amado Jesús, nos colocamos en tu presencia, como lo hizo aquel soldado, para suplicarte, por este familiar, por este amigo, por este esposo, por esta hija, por esta esposa, que está en cama paralítico, que está enfermo, tan solo basta Señor, con que digas una palabra, para que ellos se sane, ven a nuestro hogar, en este adviento, ven a nuestro hogar, en esta navidad, no somos dignos Señor, de que entres en nuestro hogar, pero tan solo, con una palabra tuya, bastará para que sane, nuestro familiar, bastará para que surja el milagro, todo esto te lo pedimos, a ti que eres Dios, y vives y reinas, por los siglos de los siglos, amén, amén, amén. Saludamos también en este día, en el nombre del Señor, a las personas, no sin antes recordarles, que hoy lunes 3 de diciembre, el propósito de este día, es hablar de Dios, está en la tarea, tenemos un calendario de adviento, lo encontramos nosotros, lo encontramos, en la página del Facebook, Padre Marcos Galvis, en la página de Instagram, Padre Marcos Galvis, lo encontramos, ahí encontramos el calendario de adviento, para que usted lo tenga, para que lo pueda compartir, hoy la tarea, es hablar de Dios, a nuestra familia, hablar de Dios, en nuestro hogar, hablar de Dios, en nuestra casa, que no se nos olvide la tarea, que no se nos olvide, lo que tenemos que hacer, hoy, 2 de diciembre, saludamos a los cumpleañeros de ayer, Eligio Castro, que cumpleaños, primero de diciembre, María Delgado, que cumpleaños, primero de diciembre, Hugo García, feliz cumpleaños, Oscar Antonio Martínez, Alvarado, feliz cumpleaños, David de Santiago, 22 años, Dios te bendiga David, hoy 2 de diciembre, están cumpliendo año, Genaro, hoy, este, Genaro Máximo, Nicolás, feliz cumpleaños, María Luisa, está cumpliendo año, Dios te bendiga, eso fue ayer domingo, hoy lunes, cumpleaños, Jesús Hernández, 23 años de edad, hoy 3 de diciembre, Jesús Hernández, feliz cumpleaños, Dios te bendiga, quiero también, hacer lectura por aquí, de unos guasaguasa, que me han escrito, este, felicitando a las personas, felicitando a los cumpleaños, saludamos a los hermanitos, que nos dejan su mensaje, por aquí vamos a ver, rapidito, un favor padre, mi hijo Andrés Ulises, cumple 22 años, el día 28, le pido oración por el, por favor y que lo felicite, gracias, Dios lo bendiga y lo guarde, Ulises, su papá le manda saludos, yo no hay como llama su papá, pero le mando saludos, es de México, Dios le bendiga y le acompañe, buenas noches padre, felicite a mi abuelita, el 12 de diciembre, es su cumpleaños, cumple 96 añito, feliz cumpleaños, abuela, se llama Guadalupe Bravo, y vive en Michoacán, de parte de su nieto, Ramsés, abuela, Ramsés le manda, un feliz cumpleaños, adelantado, adelantado, enviamos saludos, a San Juan Bautista, Yolo Xochitl, Cunduacán, Tabasco, México, escuchamos a diario sus homilías, gracias a Dios, eso nos ha fortalecido nuestra fe católica, si amigos de siempre, Álvaro coordinador de catequesis infantil, manda saludos a los hermanitos de San Juan Bautista, Dios le bendiga y le acompañe allá en México, buenos días padre, nos subió la biblia, ayer de San Lucas capítulo 22, este tenemos problemas con la biblia hablada, lo estamos solucionando, ya Benjamín está trabajando para solucionarlo, lo pedimos disculpas, padre lo molesto, si me puede felicitar a mi esposo, cumpleaños el 5 de este mes, él se llama Rafael Vázquez, Rafael Vázquez, su esposa le envía cumpleaños, Dios le bendiga, Dios le acompañe, enviamos un saludo cordial hoy a Jordi, Jordi, Julian, feliz cumpleaños, Dios le bendiga, le acompañe, un saludo para Arturo, para Doris, hoy está de cumpleaños Jordi, un abrazo Jordi, que está de cumpleaños, y un saludo también para la mona, Dios te bendiga, y te acompañe, hoy de cumpleaños Jordi, por aquí saludamos, siempre escucho el evangelio, mientras llevo a mis hijos a la escuela, mis hijos también lo escuchan conmigo, por favor me puede saludar, y bendecir, este lunes 3 de diciembre, cumplo años, y se lo agradecería mucho, su nombre es Juan Manuel Martínez, cumple 8 años, Dios le bendiga, Juan Manuel Dios te acompañe, le envían saludos su familia, hola padre Marcos Galvis, Dios lo bendiga, puede felicitar a mi hermana, a mi hermosa princesa, que va a cumplir 5 añitos, el 10 de diciembre, ella se llama, la princesa se llama, América Guadalupe, nosotros a diario escuchamos, el evangelio de América Guadalupe, Dios te bendiga, te acompañe, saludos le manda su mamá, un abrazo, un beso mordido con el pescuezo, muy buenos días, padre Marcos, somos tres hermanos, hermanito que hemos, los tres desde acá, desde la distancia de, Nueva York City, con amor queremos, que nos salude, a mi mamá, que cumpleaños, el 31 de diciembre, quiero que por favor, nos dé ese regalo, de que ella escuche, nuestro saludo, que la amamos, la queremos, la apreciamos, que nos portamos bien, gracias, que gracias por apoyarnos, en todo, la amamos mamá bella, por favor padre, Dios bendiga a su mamá, Dios la acompañe, lo que pasa es que no dijeron, el nombre de la mamá, pero sus hijos, le mandaron un feliz cumpleaños, para el 31, adelantado, adelantado, buenos días padre Marcos, el 5 de diciembre, mi cumpleaños, cumplo 43 años, Rafael Vázquez San Martín, mi hijo cumple 6 años, el 11 de noviembre, Draque Vázquez Vera, y mi hija cumplió, el 11 de noviembre, Ellen Vázquez Vera, gracias, y saludos, desde el norte de Carolina, Dios te bendiga, y te acompaño, un saludo para tus hijos, por aquí, gracias padre, por seguir, haciendo los videos, de la Biblia hablada, y gracias, por todas sus enseñanzas, el 15 de diciembre, va a ser el cumpleaños, de mi niña, si puede mandar un saludo, ella se llama, Dalinda Hernández, gracias, que Dios lo bendiga, todos los días, gracias padre, un abrazo, para Dalinda, que está de cumpleaños, padre, le pido una bendición, el martes 4 de diciembre, cumplo 36 años, de casados, mi nombre es Anita, y mi esposo Israel, Anita Israel, Dios le bendiga, le acompañe, feliz aniversario, adelantado, mañana está en aniversario, cómprele una tortita, una flor, y dele a su esposa, de aniversario, hermanito, no se le olvide, con placer, en este día, saquela a comer, por lo menos, no la deje en la cocina, ya trabajando, hola padre, por aquí, saludamos a las personas, son muchos los comentarios, que nos envían, saludamos a los cumpleañeros, saludamos a las personas, que nos escriben, por guasa guasa, Dios le bendiga, Dios les acompañe, en todo momento, nos preparamos pues, para recibir la bendición, de este día, el señor, esté con todos ustedes, y la bendición de Dios, todopoderoso, padre, hijo, y espíritu santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre, amén, Dios les bendiga, Dios les acompañe, les habló, el padre, Marcos Galvis, desde Venezuela, un feliz día, para todos, les habla, el padre, Marcos Galvis, el pesebre, de nuestra parroquia, de Santa Rosa, en el lado céntrico, tenemos, el nacimiento, de Jesucristo, en un pesebre, y mostramos, dos escenas, al lado izquierdo, de la iglesia, tendremos, las ciudades, los alrededores, donde, María visita, a su prima, Isabel, una región montañosa, nos relata, el evangelio, de San Mateo, y también, al lado izquierdo, Egipto, el lugar, donde Cristo, fue, y yo, a Egipto, este es el pesebre, de Santa Rosa, con este pesebre, motivamos, a cada uno de ustedes, a realizar su pesebre, en el hogar, en familia, como hermanos, se habló, el padre, Marcos Galvis, párroco, de Santa Rosa, de Lima, Venezuela, Barinas, porque, no solo de pan, vive el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca, de Dios, el evangelio del día, con el padre, Marcos Galvis, hola, sé que te gusta, oír la palabra de Dios, por eso, te invito a suscribirte, en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis, no se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas, de temas de la palabra de Dios, también vas a recibir el evangelio del día, luego, puede darle me gusta, a nuestra página, en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir, en Twitter, Padre Marcos Galvis, estos enlaces, los encontrarás, en la descripción del video. Adiós. Gracias por ver el video.